Música Fundación Mi Mejor Amigo realizará jornada en la plaza Los Amanes Integrantes de la Fundación Mi Mejor Amigo que presta ayuda y atención a los perros en situación de calle realizaron una reunión a fin de planificar estrategias para continuar con esta labor social María Paula Usón manifestó su satisfacción de poder brindarle al ojo a muchos caninos que deambulan por las calles formulando un llamado a toda la ciudadanía a colaborar con la Fundación para poder seguir con esta labor Hola, mi nombre es María Paula y pertenezco a la Fundación Mi Mejor Amigo El viernes vamos a estar a las 9 de la mañana de Los Amanes para dar perritos en adopción para que el pueblo sanjuanero por favor nos colabore con perrarina, con covías, con lo que le sobre y queremos que todo el pueblo sanjuanero se aboque a esta hermosa labor Gracias a todos, los espero el viernes a las 9 Asimismo, Karina Usón exhortó a todo el pueblo sanjuanero a sumarse a esta noble causa de brindar ayuda a los perros en situación de abandono Hola, me llamo Karina, pertenezco a la Fundación Mi Mejor Amigo y este viernes vamos a estar en Los Amanes a partir de las 9 de la mañana de 9 a 12 haciéndoles un llamado a todo el pueblo sanjuanero a todas las personas de buen corazón para que nos ayuden en esta causa que mi hermana tiene ya desde hace muchos años recogiendo a los perros de la calle la alcaldía le dio una sede donde los adoptan y los recogen pero necesitamos que cuando ustedes necesiten un perro en su casa mire, no hay nada mejor que un perro de la calle que desarrolla una inteligencia por lo que ha pasado y les pido por favor que antes de comprar un perro se den vuelta y vean en las calles todos los perros abandonados que hay que tengamos un municipio, que seamos ejemplo para toda Venezuela libres de perros abandonados en la calle y de verdad les doy las gracias de antemano por escucharnos y les doy las gracias y que Dios se los multiplique cuando hagan un bien, el bien se revierte para cada uno y gracias por todo